Hoy se cumple un mes desde que el cielo se cayó sobre nuestras cabezas, Héctor Hugo, un mes exacto del accidente en el que murieron Marta Erika Alonso, en el que murieron Rafael Moreno Valle, en el que murió el piloto COPE, cinco personas en total. El piloto Pabera. Ayer hubo una conferencia de prensa de Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde reconocieron, Héctor Hugo, que fue un accidente inusual. Que fue una caída inusual. Tan inusual como morirse atorado con un huesito de pollo al comerte un caldito. Oye, digo, inusual es que se caiga una aeronave también, ¿no? No sé qué, o sea, si es más inusual aún la forma en que cae el helicóptero como queda, 60 grados, este, de... Como lo habíamos dicho en cámaras desde el primer día, un derrumbe a pique, ¿no? Del helicóptero con la trompa casi, casi a cero. Estuvimos hoy en la zona, ahí en la zona cero, en Santa María Coronango, digo, de verdad impactante, impresionante el hueco que deja el helicóptero. Nos explicaban un poco ahí la gente que estaba por ahí que habían hecho algunas, este, excavaciones para sacar todos los componentes, pero básicamente fueron alrededor de 5 metros, o sea, lo ancho, y 2 hacia abajo, lo que... Porque te acuerdas que la gente decía, a ver, ¿dónde está el helicóptero? A ver, ¿dónde están los restos? Claro, todo el pedazo, sí. A ver, ¿dónde está todo? Pues crearon un cráter, ¿no? Fue el tal madrazo. Son 7 toneladas, y luego con la velocidad con la que estaba cayendo el helicóptero que decíamos a 5 mil pies, cayó en 15, 12 segundos, pues imagínate el tamaño del impacto. Fíjate que hoy mucha gente, mientras estábamos haciendo la transmisión en vivo desde esta zona, insistía en este tema de que, no, de que no están muertos, y de que fue un montaje, que ¿por qué no se aprendió todo eso? Oye, pues no mames, pinche... O sea, ese es el cráter que quedó, o sea, todo quedó para adentro. Y si tú lo ves, de verdad, sí te impresiona. Sí. Porque, o sea, digo, yo había visto, o sea, los restos que se veían los videos que vimos aquí en Diario Cambio, que presentamos, y no se veía algo tan impactante como esto. O sea, es un cráter, cabrón. Y hay un chico de cosas, sí, hay pedazos quemados de instructivo, hay muchísimos plásticos ahí regados que parecen como si fueran los vidrios del helicóptero, no sé si si sean de plástico, no se llama plástico, ¿cómo se llama este material? Transparente. Ahí había tornillos, o sea, partes metálicas, todavía había muchas cosas ahí, de los restos de la aeronave, o sea, digo, de verdad fue un mega madrazo. Digo, a mí la verdad sí me impresionó, cuando lo había visto en una imagen, en una foto, el agujero, pero ya cuando lo vi, cuando estuve yo ahí a un lado, digo, sí, la verdad sí se ve muy... Se ve muy impactante. Sí, sí se ve impactante, bastante impactante. Oye, entonces, digamos que hay partecillas sueltas, digamos, por decirlo de alguna forma. Pues ahí encontró, Carlos, encontró ahí unos tornillos y una cajita que le digo, no, pues ahí déjale, no vaya a ser parte de la investigación, no vayan a hacer falta al rato para la pinche investigación. Oye, pero los de SCT dijeron que ya mandaron todo a Canadá y al extranjero, todos los componentes que debían de analizarse, ya se mandaron. La parte importante que es en donde viene guardada toda la información sobre el vuelo, sobre la altura, sobre cómo venían los motores, cómo venían trabajando, etcétera, etcétera, toda esa parte importante la tienen en Canadá, los expertos en Canadá es lo que van a sacar. A ver, veamos lo que dijo ayer el subsecretario de Comunicaciones y Transportes y el secretario también está llegando miridiana en el mundo, Yonadá, en unos minutos, mientras veamos lo que dice, lo que dijeron sobre la caída inusual del helicóptero y además de que van a pasar semanas o meses antes de que tengamos una hipótesis de qué fue la naturaleza del accidente, lo que ocurrió a 10 mil pies de altura, para que un helicóptero de este modelo y de esta seguridad se haya desplomado de esa manera. Bueno, esta es la actitud del impacto del aparato. Esto ha sido también del conocimiento de ustedes, el impacto tuvo, el aparato tuvo un impacto a 60 grados e invertido, en posición invertida, ya había sido anotado por algunos medios. Se presume que se impacta a 60 grados más o menos por la forma del cráter que dejó. Ahí está. Y el cráter que dejó, estaba leyendo, es de 1.2 metros. Ajá. O sea. Para adentro. Claro. O sea, en lo profundo me refiero, no para adentro, para adentro. Sí, sí, sí. Oye. Bueno, no tienen, exactamente a un mes, después de que vinieron expertos de Canadá, de Italia y de la Unión Europea, no sé si de Francia, de qué parte me parece, de Estados Unidos, a un mes de estas, de que iniciaron estas pesquisas, de que se dio este accidente, lo único que saben los de la Secretaría de Comunicaciones y Transcuerdos es de que estuvo raro, uno, y dos, que no saben qué chingados pasó, porque mira, pudo ser un error humano, pudo ser una falla del motor, o pudo ser otra cosa. O no, o ninguna de esas. O sea, es increíble que a un mes de la tragedia, del accidente, no haya una mínima hipótesis de qué fue lo que ocurrió, porque incluso dice el secretario que encontraron unos tornillos tronchados, pero que es probable que eso haya sido después del accidente, no la causa del accidente. Veamos lo que dicen aquí, en este caso, van a pasar semanas o meses antes de que tengamos una primera o mínima hipótesis de cuál fue la naturaleza del fallo que provocó la muerte de la gobernadora Martírica Alonso y de Rafael Moreno Valle. No les podemos dar plazo, son investigaciones que se hacen en el laboratorio y los resultados pueden ser pronto, pero pueden no serlo. Hemos solicitado una atención especial, una gran antigencia de los laboratorios y la solicitud de hacerlo a la brevedad posible. Nos interesa, desde luego, esclarecer este asunto lo antes posible, pero tampoco se puede en estas funciones de carácter técnico precipitar las cosas. Tenemos que esperar esto y daremos en el momento que vayamos teniendo los dictámenes correspondientes. ¿Puede ser pronto o no? Esa es la única comunicación. Muy claro. Muy claro, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. ¿Puede ser pronto o no? No. Esa es la realidad. Bueno, pues hoy visitamos el punto cero del accidente, ya estuvo ahí Héctor Hugo. Ya vio las imágenes del cráter que se quedaron ahí y lo más increíble es que a un mes de distancia y aunque López Obrador vino hoy a Puebla, a Huautzinango, coincidentemente con el mes del accidente, pues hay cientos, miles o millones de poblanos que siguen diciendo que Moreno Valle, que Martérica Alonso y que los tres muertos no se murieron en el accidente sino que siguen ahí.